Mi amor, sé que te he herido, pero también sé que te he querido mucho y de verdad. Sé que siempre creíste que no querías un hijo, que no podrías ser una buena madre. Una madre es solo alguien que siente por otro la generosidad y la valentía que nunca ha sentido por sí mismo.